Lo primero que tienen que tener es ser una persona muy inteligente. Aquí los tontos no llegan. Ese trabajo fue bien hecho, durante muchos años bien. En dos malas decisiones los mandas todos a tomar por saco. Yo creo que hoy la gente ya se da cuenta que con los recursos propios no puede llegar. Los gladiadores se mataban unos a otros y quedaba el gladiador final, ¿no? Ese era el campeón. Los otros habían ido todos al pozo y la gente estaba allí chillando y aplaudiendo. Pues esto es lo mismo. Si quitamos los gladiadores, ¿qué pasa? El circo romano se acaba, ¿no? El motociclismo en sí ya sabemos que es un deporte carísimo y si uno tiene los medios para poder hacer eso, no entrenas. Si no entrenas, no puedes competir. Es más, la pescadilla es el más de la cola. Lo que pasa es que los padres con cinco años ya le sacan la licencia a los niños. Y no me digas que es que el niño quiere correr, hombre. La cuna siempre ha sido una ONG de todos los pilotos. No solo de los valencianos, sino de todos los pilotos que realmente tenían talento. No solo de los самой mundos noolo. Es mas, la gente ama saber dónde quieren hacer eso, noHAMMAD. Pero ya resulta ser un enfermo. Además, nos vemos en el otro momento. SolacruzOO.